este vídeo le mostrará cómo vivir cerca de sus hijos a medida que envejece puede afectar a su felicidad y bienestar más de lo que cree además verá cómo cambiar sus circunstancias puede mejorar su calidad de vida la última revelación le sorprenderá pero le insto a que lea atentamente esta historia porque necesitará conocerla doña celeste es una mujer de 70 años que ha decidido mudarse a casa de su hija isadora tras la muerte de su marido le entusiasma la idea de vivir cerca de sus nietos y ser más útil aquí no le gustaría estar con sus seres queridos a medida que envejecen es como si a doña celeste le hubiera tocado la lotería la perspectiva de compartir una vida familiar con sus seres queridos le parecía un sueño maravilloso pasaba sus días rodeada de risas infantiles deliciosos olores de la cocina y la reconfortante sensación de ser útil para la familia así es la vida pensaba mientras preparaba el desayuno para sus nietas la casa de su hija isadora se había transformado en un paraíso para la convivencia intergeneracional doña celeste disfrutaba ayudando a los niños con los deberes por las tardes mientras revivía su antigua vida de maestra mateus el pequeño le preguntó abuela puedes ayudarme con las matemáticas ella sintió que se le derretía el corazón la universidad de stanford llevó a cabo un estudio según el cual la vida intergeneracional puede aumentar la felicidad y el propósito doña celeste lo experimentó de primera mano se sentía más viva que nunca y como si las sonrisas de sus nietos fueran la fuente de la juventud ya saben que dicen que las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad pero a veces no lo son aquí es donde la historia da un giro sorprendente doña celeste escuchó a isadora hablar por teléfono una tarde mientras preparaba zumo doña celeste dijo mi madre es una bendición increíble no sé qué haríamos sin ella sintió una oleada de orgullo y una punzada de preocupación doña celeste empezó a sentir como si cada momento de su día hubiera estado ocupado epicuro el filósofo dijo una vez no es que nos falte tiempo pero lo perdemos mucho donde estaban los momentos de silencio en los que podía leer un libro o simplemente mirar por la ventana y disfrutar de un momento de paz los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses el desayuno los deberes la comida y más tareas domésticas formaban parte de la rutina diaria doña celeste se acordó de su antiguo apartamento y de cómo tenía la libertad de elegir qué hacer se reprendió a sí misma cómo puedo ser desagradecida tengo todo lo que siempre he querido doña celeste se dio cuenta un domingo de que no recordaba la última vez que había dormido hasta tarde o salido con amigos sin preocuparse de llegar a tiempo a la cena eric erickson psicólogo hablaba de la importancia de la autonomía en la vida cotidiana pero doña celeste pensaba que su autonomía se había diluido por una mezcla de amor familiar y obligaciones no dichas después de acostar a sus hijos doña celeste salió al balcón y miró las estrellas se preguntó es esto lo que quiero para toda mi vida pero la pregunta quedó flotando en el aire como un globo perdido en la noche robert frost dijo dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia doña celeste se preguntaba si había tomado el camino correcto o se había perdido en su búsqueda de ser la abuela perfecta suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para estar al día doña celeste empezó a notar sutiles diferencias en su rutina diaria lo que empezaron siendo visitas ocasionales de sus nietas se convirtió en una responsabilidad permanente de repente se encontró cambiando pañales preparando biberones y corriendo detrás de pequeños torbellinos le suena familiar epicuro decía que la vida y el tiempo están inextricablemente unidos doña celeste empezó a comprender el significado de esas palabras sus días ya no estaban llenos de eventos sociales y tiempo personal los dedicaba a su hija y a su nieta que es lo más interesante doña celeste no se quejaba sentía como muchas abuelas que era su responsabilidad ayudar a la familia el cansancio empezó a acumularse junto con una sensación de pérdida que no podía explicar y aquí el síndrome de la abuela no es una serie de netflix aunque podría hacerlo los expertos utilizan este término para describir el desgaste físico y emocional que sufren las abuelas que asumen responsabilidades de cuidadoras no remuneradas imagínese en una montaña rusa emocional quieres a tus nietos y atesoras cada momento que pasas con ellos pero también sientes que tu vida se escapa como si intentarás agarrarte a la arena es como intentar abrazar un hermoso pero espinoso cactus mientras cambias otro pañal se ha demostrado que este síndrome tiene un efecto devastador en la salud mental de las abuelas la falta de reconocimiento el agotamiento y la pérdida de libertad pueden provocar depresión y ansiedad corres una maratón sin medalla en la meta doña celeste empezó a experimentar estos síntomas cada vez estaba más cansada pero se convenció a sí misma de que era normal formaba parte de ser una abuela anciana es normal sacrificar el propio bienestar para complacer a los demás spoiler alert no lo es carol gilligan psicóloga habla de la ética del cuidado y de cómo las mujeres en particular tienden a anteponer las necesidades de los demás a las propias doña celeste vivió esta teoría renunciando a su tiempo a su energía y sin darse cuenta a su propia autoestima doña celeste empezó a echar de menos su independencia a medida que pasaban los días recordaba los días en que podía ir a tomar café con sus amigas sin tener que pedir permiso ni hacer malabarismos con sus horarios ahora esas salidas le parecían inalcanzables es irónico verdad doña celeste solía disfrutar de la cercanía y la compañía de su familia pero ahora se siente más sola que nunca la historia de doña celeste comenzó como un sueño de unidad familiar pero rápidamente se convirtió en un horror silencioso se ha preguntado alguna vez como una decisión amorosa puede llevarnos por un camino que nunca habríamos imaginado isadora comenzó a revelar sus verdaderos colores un día isadora entró en la cocina con mirada hosca mientras doña celeste preparaba el almuerzo cuántas veces te dije que a los niños no les gustaban las cebollas madre por qué insistes en que se las pongan a todo la crítica de doña celeste fue como un balde lleno de agua fría no se trataba de un incidente aislado poco a poco los consejos útiles se convirtieron en exigencias silenciosas y las suaves sugerencias en órdenes doña celeste empezó a sentir como si su espacio se redujera y su voz se apagará es posible que usted haya tenido una experiencia similar con un ser querido o conozca a alguien que la haya tenido erick erickson psicólogo conocido por su teoría sobre el desarrollo psicosocial y la importancia de la autonomía subraya que es importante mantener la independencia en la vida erickson afirma que la dependencia puede provocar una crisis de identidad o un sentimiento de desesperanza es irónico verdad cuando pedimos ayuda a los demás podemos perder algo valioso como nuestra propia esencia doña celeste sintió el peso de su realidad ya no podía realizar sus sueños y proyectos sus días se dedicaban ahora a cuidar de sus nietos y a obedecer instrucciones donde estaba la que una vez había planeado aprender nuevas habilidades y viajar había desaparecido eclipsada y olvidada por las expectativas de los demás según un estudio de la universidad de michigan las personas mayores que son independientes se sienten más satisfechas con su vida le sorprende no sorprende si imaginas cómo sería si alguien controlara todos los aspectos de tu vida doña celeste se sentía frustrada cada por qué no hiciste lo que te dije minaba su autoestima era como si un extraño se hubiera mudado a la casa que una vez llamó hogar después de un día especialmente duro doña celeste se encontró llorando en silencio se sentía atrapada y sin valor como una pieza vieja que a nadie le importa pero que nadie quiere tirar cuántos ancianos viven en silencio este drama la paradoja es cruel la identidad de doña celeste fue sofocada por el calor que sentía de su familia la cercanía que debería haber sido un bálsamo se convirtió en una jaula invisible cómo salir de esta trampa es posible ganar independencia sin sacrificar el amor familiar bertrand russell filósofo y autor de el propósito de la vida afirmó en una ocasión que el objetivo no es sólo crecer mentalmente sino también espiritualmente como puede doña celeste ser capaz de crecer cuando se siente cada día más pequeña descubra cómo la vida de doña celeste cambió gracias a una amiga que lleva mucho tiempo con ella sus consejos desafían todo lo que creíamos saber sobre la familia y el envejecimiento estela la amiga de toda la vida de doña celeste decidió sorprenderla con una visita este la respondió al timbre con su característica sonrisa y una bolsa de galletas recién horneadas sin embargo lo que vio al otro lado de la puerta la dejó sin habla exclamó celeste estás diferente al notar las ojeras de su amiga y su expresión cansada doña celeste la invitó con una sonrisa forzada mientras intentaba disimular su cansancio estela se percató del desorden que había en casa de su amiga mientras tomaban café está bien pregunto parece que estás un poco apagada con auténtica preocupación doña celeste comenzó a revelar todo confesó con lágrimas corriendo por sus mejillas ya no soy la persona que era amo a mis nietas pero dónde está la mujer que antes soñaba con viajar quien leía novelas a altas horas de la noche escuché cada palabra estela comenzó entonces a contar su historia ella también había perdido su independencia sus aficiones y su esencia un día recordó las palabras de un filósofo lo único en lo que te convertirás es en quien elija ser decidió volver a ser ella misma